El dúo dinámico ahora en 5 stack Black, Black Ahora somos el 5 stack dinámico Dos más, dos más, tres más, tres más Pueden hacer esto, cuidado, muchísimo cuidado Os van elbo, os van elbo Le he tocado, pero eso ya Se ha curado Puta cerda Yo mataría a Shag esta, comete la gorra Te va, te va, te va Mátalo, mátalo 75 menos El que queda, vale El que queda a 25, una balita Le he matado al corriente Le he dejado a 75 Bueno, Barbe se viene Pégate mucho, Barbe Lleva un tiro 1 25 la fade Vale, sí, están aquí Ah, que me queda una bala Pues para ti que va, crack Una Buena Buena Ah, que eso es una shorty Bueno, pues bueno, lo que sea, Black Le he cao mal Ay, 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 ay Uy, que me he cagado, eh Pero Black, joder ¿Qué te pasa, tío? Pero Black, por favor Me va a quedar el pito que una pasa Es la mía Es la mía Tanto puedo hacer Info o Barrasquita Nada Medio era esta Brasage Up Fuck Raptor, GL Buena suerte Coño, que estás medio Muy bien Buena Medio, medio Medio, medio, medio Borrasca, borrasca Mátala, mátala Borrasca, mátala, mátala Borrasca, sal, mátala, mátala Yo te miro derecha No, no, quita el humo, quita el humo Me ha matado uno a P a través del humo GG Joder, el raptor Vuelo, vuelo Madre mía, el raptor este ¿Cómo va, eh? Nadie, medio Se fue la jet Se viene el muro Lo bajo ¿Medio? ¿Medio? Tubo, tubo, tubo Sí, tubo, tubo Pues es que me ha muerto Que mi puta madre Ya te lo digo yo Una barba Trampa en default ¿Tengo esto? No, 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 no No, 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 no ¿Viste? ¿Te va a caer? Buena Eh, ¿estás con la main? No, estoy con las moors Porque todos estos desgraciados Tienen muchísimo elo Y ahora estoy intentando bajar Para que pueda jugar Vale Le va Buena Hola, hola, hola Qué bonito GG Creo que les ha piqué Creo que les ha dolido eso Sandra, te van por ahí Las age Barbie, delante de ti Cuidado Uff Juan, otro más La reina en ventana Ventana y aquí ¿Los podéis comer lentamente? ¡Hala! Vaya guay Está peor ¿Qué opino de Warzone? Está bien Pero yo no me voy a morrasca, cabrón Toca bomba cuando puedas No Pero ¿por qué pique a eso, tío? Tengo medio Tengo medio Aguántate Igual el bo, eh Tiene que rap ¡Ah! ¡Hija! ¿Qué haces ahí, tres? Ahí, tú ¡Haja y la cuchilla! Los todos a ver Te miro main yo, eh ¡Muérete! A uno Hijo, va Es pa' mío Todos los tiros de coil Los cojones Encima la cajilla ¿Puedes meter en el otro? Me voy a ir pa' ver Me voy a ir pa' ver No creo Buah, no creo yo que pueda resear No, no, no No puede Han resear mil Medio, medio Ve Me cago en mi puta madre En bicicleta Puto chamba Que no pone trampa en tubo ¿Puedes baitarme en medio, la jet? A ver si hay alguien Sí No hay nadie Yo creo que hay un gap Que flipas aquí, ¿no? ¿Contra el muro te van a hacer? Puede ser, eh Sí, van a hacer contramuro ¡Bua! ¡Qué contra! ¡Eh! ¡Tubo, tubo, tubo! ¡Dentro es Raptor! ¡En puente! No, bicho Abajo, tío Puta rata la reina Buena, Barbie Muy bien, ese duelo Joder Barbie, Barbie Tú eres, estoy ahí Muy buena Mira el Raptor Cómo quiere que ir Vuelve, bicho Hostia, cuidado, túnel Pero si está ahí ¿Cómo coño no lo has visto? What? Hazte no timing Lento contra el pavimento Recuerda Sí Muy bien ¡Qué mal! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Mátala, Juan! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala! ¡Ah! 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 ¡Mátala, en medio! ¡Mátala, en medio! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Cómo le he dado eso? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¡Eso te iba a decir yo, cabrón! ¡Sí! ¡Por Raptor! ¡Qué buena! ¡Qué malo! Bueno, pero este tío va volando, macho ¿Ahora te digo quién es? Ya está con los liners de mierda Mira a Barbie ¡Ja ja 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 ja! Mira a Barbie, dice Le está enseñando a ser una rata ¡Barbe, ven! ¡No vayas, Barbie! Quédate en el lado, el lado bueno de la fuerza ¿No se te, no se te ya? Yo voy a voy contigo Mira hasta aquí, Barbie, mira La bomba Mira donde cae Mira la bomba ahora Pues sigue cayendo la line up Mira la bomba Black a su rollo La ronda termina y Black a lo suyo Mira, mira la bomba Ha caído ¡Ja ja ja ja! 55 menos la... 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 La bait Vale, la bait en dobles Dobles, dobles, dobles No estoy mirando dobles Hay uno en dobles Vamos, Barbie, ahora despacito Con buena letra A ver, ahí Pa, 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 pa Ahí vas a tener a la falda A tu derecha 100% Ahí ¡Bien! ¡Oh! ¡No! Tiene contra el Barbie Ya creo ¡Oh, no! Asoma, asoma Asoma, asoma, Barbie Está defusando A mitad A mitad, eh Y el puto Black ¡Ja ja ja ja! El Black como siempre A su puta bola, tío Cuidado ¿Quieres un orbe? Te tiro un orbe ¡Yay! Backsider ¡Poño! ¡Madre mía! ¡La que se ha llevado! ¡Oh, no! ¡Me tengo la bomba! ¡Madre mía, niño! El Black va a plantar El otro lado ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué pedazo de rata! ¡Dame el Ace o me cago en mi puta madre! ¡Costa la polla, eh! 105 105 105 Claro, hombre, yo… He visto cosas Toma, fotillo Toma Vente, Reyna, vente Otro más, eh Otro más, eh Vente, vente Confía en mí Mira hasta aquí, ¿vale? Mura, papo Detrás Detrás Black Joder Lo esperaban Uno en medio, dos en medio Sí, murazo Bueno, eh Coño, ha pasado la feis La he visto Dos en medio Se ha hecho riego, tío Sí La reina está aquí A tu izquierda, Barbe Creo Ah, no, a mi izquierda Hay dos en B Está a tu derecha Ahora, Zoker ¿Estás solo? Hay dos en B A libre, a libre A libre Me trolees, eh, Black Black, du no troll, eh No trollerino, bro Pero no sé qué estás haciendo Yo tampoco, voy borracho Morrasca, cabrón, corre Está libre Te he perdido la ulti Cállate, cállate, cállate Me estás plantando perfecto Va a lurkear ¡Ay! Me parto la polla ¿Qué vas a hacer esa? Hombre, si voy a hacerla, chaval Me ha plantado perfecta, ¿no? No la veo una mierda Sí, 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 la ves ¿Dónde está plantada? 80, está plantada para cueva Lleva 80, tío Sí Me piquea el pibe Pero ¿por qué me piquea? Sí Me lo comí Me ha asustado el gapo, eh Black Hay un mid Me ha asustado ¿Bueno? ¿Ya lo ves? ¿Bueno? Ah Backside No, Black ¡Noooo! Casi me he venido en su puta madre Me cago en su puta madre Qué puto troll, tío Me cago en su puta madre Black es el troll El trollerito, tío Un, dos Va a entrar a la risa, tío Va a entrar a la risa You will not kill my ally ¿Qué está reviviendo? ¿Qué está reviviendo el animal? 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 Pique aquí, crack Pique aquí, crack ¡Oh, he mirado por aquí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Nice shot Vale Ahora vamos, Reyna, ven con él Suelo estar boosted, eh Suelo estar boosteado Que no, que no, que va a estar picando ahí Venga va, una Dos Dos Y tres, dale Barbe Poi, eh Barbe Poi ¿Está close? ¡Derecha! Resea, resea ¿Puedo abrir uno más? Resea, Jeff Mírate, lo otro, no Eso lo tengo, eso lo tengo Vale, pues eso es mi derecha, hijo puto Cállate, Rafa He dicho, te tengo derecha, mírate izquierda Joder, en medio, hermano, tío ¿Has visto qué puto baiter es este, tío? Que es radiante No entiendo que tiene La verdad ¿Pero qué cojones? ¿Pero cómo me salta buscando? No, no, Rafa no ¿Cuál yo primero? Confía ¿Habas tú primero? Bueno Uno más, en tubo Uno más en tubo y uno más en backside Los dos, ¿veis? Buena, en tubo, bridge Vale, hay que plantar, hay que plantar Tengo bridge Con operator Es esta nuestra ronda Me lo vivo ahora, eh Tienes que ser esta, tío ¿Todo has muerto? Estoy en el tubo, soy complicado de resear ¿Sabes? Juega con borrasca y le reseas Reseale, reseale 80, 80 a las 6, 80 Esa es Ya está Tengo un día, tengo un día